Con esa pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Empieza toda una estresante carrera hacia el altar donde muchos se dejan los nervios y se descuidan los ahorros también. Con estas ideas se puede hacer una boda a medida y a buen precio. Miriam quiere muchas flores en su boda. Hemos tenido que pensar ideas porque es que si no se nos disparaba de presupuesto, entonces o ponía dos flores o hacía la boda que yo quiero. Por eso ha recurrido a las flores de alta costura, hechas de tela tratada y de látex. Incluso al tacto estas calas parecen naturales. Alquilándolas los novios se ahorran un 70%. Una boda que te podría costar 900 euros, pues con estas flores de alta costura te va a costar 300 euros. Negocios que se reinventan y otros que surgen con la moda de las bodas low cost para hacer de ese momento un día muy especial independientemente del presupuesto.